Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Que tengan un día espectacular, maravilloso. Dios me los bendiga. Y hoy vamos con el episodio número 18 de NTN3 por Sherry Shedar. Estaban sentados en el salón. El silencio es sepulcral. Ha pasado un ángel. Por sus mentes se atropellan las imágenes de los hechos vividos horas antes y por un par de minutos les parece casi inverosímil que estén con vida, que estén juntos. Nuevamente después de más de un año Eleanor, Richard y Terrence vuelven a estar presentes en una misma estancia. La más aturdida, nerviosa y preocupada era la bella Eleanor Baker. Oh, claro que es bella, muy bella, demasiado bella, tanto así que sus encantos idiotizan al caballero inglés sentado al frente de ella en el salón. Richard intenta mantener su pose erguida, semblante e inescrutable, mientras delisa su mirada desde los bucles dorados que adornan su cabellera, su fino, blanco y delicado cuello. Erguido cual torre de marfil, su vestido color turquesa, con encaje en su escote, oculta la piel nivea de sus pechos, pero muestra de manera sutil lo turgente que es su gusto. Está seguro que ella puede sentir como le acaricia su mirada en las curvas, pero no es capaz de verle a la cara. Richard se muere de ganas de poder hablar a solas con ella y con su hijo. Total, son tantas cosas por hacer que no está seguro por dónde empezar. Bueno, lo mejor será que me retire a descansar. Se levanta Terry con la intención de proporcionarles espacio a ellos para que aclaren sus cosas. Hijo, ¿te sientes bien? ¿Estás seguro? ¿No quieres ir al médico? Decía Eleanor Baker. Sí, madre, estoy bien. No te preocupes. Solamente estoy un poco adolorido nada más. Me tomaré un calmante y me dormiré. Tranquila, no es la primera vez que peleo con un hombre. Ay, hijo, deja de tomarlo todo. Aguaza. No es guaza. Yo sé cómo defenderme. Levanta su brazo derecho con el gesto de resaltar sus bíceps y carita de yo puedo con todo. Solo le hice creer que tenía ventaja sobre mí. Ah, de verdad. No tiene remedio. Algunas veces lo que enamora es eso. Le guiña un ojo y los deja finalmente a solas. Realmente te llevas muy bien con él. Se atreve a pronunciar Richard una vez que estaban solos. El silencio entre ambos es realmente incómodo. Sí, me alegra ver que te llevas bien, a pesar de haber pasado tanto tiempo separados. ¿Qué haces aquí, Richard? Por un segundo le había parecido ver que se sorprendió por la pregunta tan clara y directa que lanzó, pero nuevamente volvía a tener su apariencia pasible. Por un tiempo más que sigue sin responder, nadie me quita de la cabeza que algo tiene que ver con mi hijo, con la supuesta aparición repentina. Casualmente, ¿dónde estábamos pasando el fin de semana? ¿Qué haces aquí, Richard? Nada. ¿Nada? ¿Cómo que nada? Lo analiza con los ojos entrecerrados. Hay algo que no le termina de convencer. No estoy diciendo nada. No estoy haciendo nada. Terminé de hacer el trabajo que se me fue asignado y ahora dispongo de un tiempo libre, por lo que decidí venir aquí. ¿Por qué? No lo entiendo. Pero si hasta traías una flor contigo. Por favor, no me digas que deseas volver a conquistarme. No he dicho nada, ¿cómo puedes estar segura que es eso? Ella exhala fuertemente el aire por la nariz como clara muestra de incomodidad en su pregunta, en su pose y en sus intenciones. Bueno, en todo. Por tu forma de reaparecer casualmente como la primera vez, por la manera en como me hablas y por como me miras. Santo cielo, Richard. Si casi puedo sentir que me desnudas. Lo siento, termina diciendo la vez que desvía la mirada hacia otro rincón del salón, lamentando ser tan evidente y de no disfrutar de su imagen. ¿Qué? Desconcertante que ella recuerde era la primera vez que oía esas palabras salir de sus labios, decía Leonard Baker. Lo siento mucho. Entiendo que tengas tus razones para estar molesta. Yo también lo estuve en su momento. Pero ahora, que sé la verdad, creo que lo primero que debo hacer es pedirte perdón por ser un estúpido, idiota, ingreído y desconfiado inglés que se enamoró de ti desde la primera vez que te vio. Y que a pesar de los años que han pasado, este tonto sigue sintiendo algo por ti. Eleanor era la confesión que menos esperaba oír en esos momentos, aunque lo intuía porque a pesar de lo que pareció una eternidad lejos de él, seguía siendo el mismo del cual se enamoró. No estoy para juegos, Richard. No pienso seguir tirando los hilos de algo que ya está roto. Se levanta molesta con la clara intención de dejarlos a solas. Por favor, no te vayas, decía Richard. Por favor, no te vayas, decía Richard. La retiene por la mano de espaldas a ella. Le suplica, siente un miedo abismal de perderla definitivamente. No te estoy pidiendo nada. Creo que no tengo nada. No tengo cara ni derecho para pedirte algo. Solamente pido tu perdón. Por mucho que te puedas seguir queriendo, me dejaste muy en claro que tú ya no sientes nada por mí. Y que aunque me reviente de dolor y celos saber que has podido conseguir con tu vida y que te has olvidado de mí, solo déjame estar cerca de ti, al menos los días que estaré por aquí. Siente el calor que le impregna el agarre. La rubia no es capaz de mover un solo músculo. Se siente desorientada, pues ni en sus más locos sueños pensó que algún día Richard le pediría perdón y mucho menos permiso para permanecer cerca de ella. ¿Será que trama algo o simplemente desea hacerlo así? Tus palabras me confunden y tu presencia me aturde. Pero eso último no lo dijo. No quería, no quería molestarte. Yo no quería mostrarme vulnerable. Perdona, si tanto te incomoda mi presencia, me alejaré y nunca... No. No me incomodas, pero debes entender que todo esto me ha tomado por sorpresa y con lo que pasó a Terry y Blanche entiende no es fácil, decía Leonard Baker. Claro, inmóviles. Se quedan así por un tiempo más. Disfrutando de la sensación que le despierta el roce de esa mano, masculina reteniendo la fina y delicada forma de ella, la calidez que transmite y las vibras que resuenan en sus cuerpos. Puedes estar aquí todo el tiempo que quieras o puedas, por mí no hay problema. Margot indicará cuál será tu habitación estos días. Ni uno no añadió nada. Necesitaban espacio y tiempo para poder digerir todo lo que estaba pasando y considerara la mejor manera de proceder. Los días siguientes que compartían junto demostraban cuán evidente era la atracción entre ambos, pero que no era capaz de reconocerlo directamente. En ocasiones para Terry era un poco bochornoso. O tal vez gracioso verlos actuar de esa manera en la que buscaban de una forma u otra propiciar el roce entre ellos, pero a la vez que lo niegan el castaño espera que de un momento a otro se animen a sincerarse. Procura dejarlos a solas mientras él visitaba a su novia. Se había presentado en casa de su chica para verla. Como sigue, tal como le la lleva haciendo el día tras día. Helen había salido con los gemelos y su tutor en clases para hacer una excursión. Nathan, Loan, estaban junto a Richard al pendiente de los avances en la investigación sobre el ataque sufrido el fin de semana. Para suerte de ambos, finalmente Candy y Terry se encuentran completamente solos en la residencia Regina. ¿Cómo van las cosas con tus padres? Pregunta Candy. ¿Había habido algún avance? Estaban sentados en el mismo sofá. La rubia tenía apoyada su cabeza en el pecho de él para disfrutar de su aroma, calidez al ritmo de la melodía que producía en los latidos de su corazón. Creo que muy poco. Estos días han establecido una especie de tregua. Al parecer no discuten, pero no se aman. Se tratan con naturalidad. ¿Le has contado a tu madre en todo lo que tuviste que ver para que ellos se reencontraran? Seguía en su misma posición. Disfrutando la sensación que siente cada vez que él pasa su mano por su cabellera dorada, con una caricia a un ritmo parcimonioso, casi hipnotizador, Terry está con los ojos cerrados respondiendo al ya sabido interrogatorio de su amada mientras que esta dibuja con su dedo índice algo parecido a ochos alrededor de los botones superiores de su camisa. ¿Sería esa la llave para poder sacarle toda la información? No, y no creo que haga falta. ¿Cómo sigues de tus golpes? Estoy bien, no te preocupes. Respondía con tal calma que nunca había experimentado en su vida. Bueno, sí, esa tranquilidad que le invade cuando está cerca de ella. Encontrarse en la forma que estaban le producía tal complacencia que deseaba que el momento fuera eterno. ¿Estás seguro? ¿No te duelen? Se mueve de su posición para verlo a la cara directamente. Su semblante es de ensueño. Los rayos del sol que bañan su rostro le dan un aire mágico, pero las marcas en su rostro le hacen sentir como si ella misma tuviese un cardenal del tamaño de un puño que inicia desde la comisura de sus labios y se extiende hasta su mejilla izquierda. Un esparadrapo en forma de mariposa ayuda a mantener cerrado el corte en su ceja derecha. Todas marcas de la pelea y está convencida que en su cuerpo también habrá una que otra marca que no ha querido decir para no preocuparla más. Terry abre los ojos al sentir como desliza, ahora sus dedos por sus facciones y acariciando muy temerosa de poder hacerle daño donde él sabe que están sus heridas. Estoy bien, Candy. Levanta su mano para posarla sobre el rostro de ella y acariciarle con su pulgar el pómulo. Amigos y amigas, ¿cómo están? Este capítulo quedó muy cortito, ¿vale? Pero ahorita, ahorita me desquito. Entonces sepan que este capítulo va a tener dos partes y voy a hacer lo posible para que los demás capítulos tengan una sola parte. Se cuidan bendiciones, besos y abrazos, Dios los bendiga. Y bueno, nos vemos en la siguiente parte, ¿vale? Ahí los espero sin falta. No lo olviden, ¿eh?